Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos. Hay una señal muy interesante dentro de la fe católica, y son las velas. Las velas, la luz, que representa precisamente la luz, que nos permite poder ver, poder discernir, poder entender, muchas de las cosas que normalmente, pues a simple vista no alcanzamos a ver. Una de las cosas que nos lleva a acercarnos a Dios, es el ir descubriendo nuestras miserias, nuestros errores. A veces las queremos ver, a veces no las queremos ver. Otras veces es necesario que alguien nos ayude a descubrir que estamos mal, a descubrir que no es la manera correcta. A veces no es algo que realmente sea fácil, y de alguna manera el Señor lo entiende. Por eso, en la profecía del profeta Isaías, lo va a presentar como esa realidad para muchos, que dice, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. ¿Qué significa esta luz? No es una luz física, no es la luz del sol, aunque muchas veces en la tradición y en la oración de Zacarías dice, el sol que nace de lo alto. Pero esta luz es una luz interior, es esa capacidad de aprender a ver, de aprender a descubrir. No es un reflector para estar viendo quién está mal, porque, pues eso es muy fácil. Lo que hacemos muy bien es estar viendo, ¿no? Ya te fijas cómo está sentada esa, no hombre, ya te fijas el otro, no hombre, pero... No se trata de una luz para ver hacia afuera. Se trata de una luz para ver hacia adentro, para conocernos, para descubrirnos lo bueno y lo malo. Hay personas que usan esa luz nada más para ver, es que soy de lo peor, es que estoy mal, yo soy una miseria, yo no sirvo. Y hay otros que dicen, ay, qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. O sea, yo todo lo hago bien, yo todo estoy bien. Y desgraciadamente no se trata tampoco de eso. Cuando vemos y usamos verdaderamente esta luz, es descubrir que todo lo bueno, que todo lo que yo tengo, de alguna manera, viene de mi relación con Dios. No viene de mí, viene de esa experiencia de la misericordia de Dios que me da. Y lo dice muy claramente mi querido Pablo. Miren, los que están allá paraditos pueden subir por aquel lado, hay lugares allá arriba en el palco, para que no estén allá paraditos. Bueno, lo dice Pablo a mi querido Tito, dice, La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. ¿Sin qué? ¿Y qué es la religión? A ver ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan. Religión significa religar, volver a unir. El ser humano no puede estar sin su relación con Dios. Necesitamos de Dios, porque si no caemos en la oscuridad, caemos en, yo tengo la razón y el otro está mal. O caemos en nuestras miserias y no veo el daño que hago. La religión es esa relación que necesitamos para poder ver con claridad lo que estoy haciendo. Y es precisamente, dice, y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Y nos ha enseñado a renunciar a los deseos mundanos. Para que vivamos ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios. Oigan bien, no dijo que se nos van a quitar los deseos mundanos. El hecho de estar con Dios, no te va a poner en una capsulita y decir, no veo, no siento, no hablo, no nada. No, los deseos van a estar ahí. Lo único que tengo que aprender es a renunciar. ¿A qué? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Nos cuesta tanto trabajo porque no estamos precisamente bien unidos a Dios, por un lado. Y por otro lado, pues está también esa condición humana que queremos, luchamos, nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Y es esta realidad la que hoy celebramos. Celebramos la posibilidad de empezar a caminar en esa luz. Donde yo no puedo estar, no puedo estar bien con mi familia, no puedo estar bien en mi trabajo, no puedo estar bien con los demás y no puedo estar bien conmigo mismo si no tengo esa luz. Porque, porque no se trata de estar viendo lo que hagan los demás, se trata de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo debo de hacer en mi fe, en mi relación con Dios y con los demás. Esa es la verdadera religión, que me une a Dios, para servirlo a Él en mis hermanos. Si los demás fallan, eso no me corresponde, lo que a mí me corresponde es servir a los demás. Y qué difícil es. Y más cuando a veces vives en una realidad de injusticia, de opresión, a lo mejor de una situación material no agradable, no fácil. No sé si ustedes leen las noticias, pero está dándose un fenómeno muy interesante. El año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, muchos programas y conductores y hasta presidentes no decían ya Feliz Navidad. ¿Cómo decían? Feliz fiestas decembrinas o en gringo para que me entiendan, Happy Holidays, pero no decían Merry Christmas. Y hoy el presidente Obama dijo Feliz Navidad. Se está convirtiendo, quién sabe. Pero sí lo dijo y habló de los cristianos perseguidos. Habló de todos los cristianos y él se dijo cristiano. Y en la comida estábamos hablando y bueno, algo está pasando. Probablemente sea por el viaje del Papa, yo no sé. Hasta los de Televisa, que ya no decían eso, lo están diciendo. No sé si sea conversión o sea nada más para aparentar. Con eso de que va a venir el Papa, pues se tienen que robar, bueno, no robar, se tienen que pelear por quién va a transmitir la señal. Sí, porque es que si Televisa, que si TV Azteca. Bueno, el caso es que cuando uno vive en una situación de opresión, de injusticia, normalmente lo que hacemos, ¿qué es? ¿Qué es lo que haces cuando estás en una situación de injusticia? ¿Te revela, sí o no? No hacen eso los jóvenes cuando le dicen, no vas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Si qué tiene de malo? Si no voy a hacer nada de malo. Además tú ya estás bien viejo. Además tú ya quién sabe qué. Y empiezan a alegar. A ver, ¿cuántos les ha pasado eso con sus hijos? Levanten la mano. Ay, miren, no tienen hijos problemáticos, qué bárbaros. Dios los ha bendecido con puros santos. Luego me los presentan. A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes se sienten oprimidos por sus padres? Levanten la mano. Ay, sí, ¿verdad? Vamos a hacer una rebelión. Vamos a levantarnos. Como lo hizo José y como lo hizo María. Fíjense qué interesante. Para el que cree, nada sucede para mal, todo sucede para bien. A ver, ¿cómo dice? Para el que cree, nada sucede para mal, todo sucede para bien. ¿Cuál es la situación del pueblo judío? El pueblo judío está fregado. Hagan de cuenta, como nuestros hermanos cristianos, allá en Medio Oriente. Están oprimidos, gobernados, explotados por el imperio romano. Y al señor emperador romano, quiere hacer un censo de todos los pueblos que tiene conquistados. Y manda que todo mundo vaya a ser censado a su lugar de origen. Están viviendo una situación de opresión. Pero interesante, ¿cómo José toma a su mujer y obedece? ¿Y qué? Qué difícil. Qué difícil cuando uno no entiende. Pero, vuelvo a esa frase, para el que cree, nada sucede para mal. Todo sucede. El problema es saber hacerlo bien. O sea, lo que te está sucediendo, la injusticia, el problema, hasta tus porquerías, tus miserias, se pueden transformar en bendición, si hay la luz. Si hay esa luz, ¿qué es lo que se hace con el excremento de los animales? ¿Se usa abono, sí o no? Normalmente, pues, desechas todo eso. No, cuando aprendes lo que se puede hacer hasta con la basura, se puede reciclar. Pues, también las miserias, también los errores, también las situaciones en donde, a veces, no sabemos qué hacer, pero necesitamos esa luz. Hay situaciones en donde, de plano, no estamos obligados a obedecer. Por ejemplo, que te obliguen a hacer un aborto. No estás obligado. Pero, en este caso, era un mandato del emperador, toma a su mujer y camina. Él vivía en Nazaret, en Galilea, y va a Belén. Es un viaje bastante largo. Y ahí es donde tenía que nacer, no fue porque José sabía las escrituras y decía, bueno, voy a tomar a mi mujer para que nazca donde estaban las profecías. No, José se dejó llevar, José en obediencia a la autoridad, a una autoridad que los oprimía. Pero cuando tienes la luz, sabes obedecer y sabes cuándo no puedes obedecer. Cuando tienes la luz, cuando tienes la luz, es esa luz que hoy estamos celebrando, la luz que cambia la vida de las personas. Lo único que va a cambiar es lo que está dentro de ti, donde vas a poder aprender a servir, aprender a amar, poder transformar todo lo que tú estás viviendo. Por eso, para el que cree, nada sucede para amar, todo sucede para bien. No te gustaría tener esa capacidad de poder hacer donde otros se dan por vencidos, donde otros no ven una salida, donde otros tiran la toalla, donde otros, donde otros se sienten cansados, oprimidos, desesperados, ser esa luz, ser esa luz para los otros y poderles brindar algo de lo que ahora tú estás aprendiendo y estás descubriendo poco a poco. Ser luz para los demás, ser Cristo, ser esa luz que ayude a encontrar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la enfermedad. Tengo un testimonio hermosísimo de una joven que su mamá le diagnosticaron una enfermedad. Y dice ella que fueron, creo que, 12 años de una enfermedad bastante fuerte. Y desde su enfermedad, ella cambió. Y en lugar de estarse quejando, estar lamentando, se volvió una luz para todos los demás. Cuando estaba sano, cuando estaba sana, cuando estaba bien, no. Empezó la enfermedad, vino su conversión, vino su encuentro con Dios. Y pueden ser de muchas maneras. Esta personita lo hizo a través de Montemaría. Pero no es la única forma, ni es la única estación, ni somos los únicos padrecitos. Hay muchas formas. Bendito sea Dios que hay muchas formas. Algunos a través de un retiro, a lo mejor a través de una plática, una confesión. Pero transformar todo eso en luz. Y esta mujer se murió. Y se murió en paz. Y lo más hermoso es que pudo transmitir después a su hija esa luz. Y ahora su hija está aprendiendo, en medio de las dificultades que está padeciendo ella, a encontrar esa luz. Esa religión. Por eso dice Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. ¿A la vida sin qué? Tradúzcanlo. A la vida sin luz. A la vida sin luz. Esto no es un acto de magia, ni tampoco es un coco wash. Es una realidad que transforma tu corazón. Por eso hoy nos reunimos. Para adorar a este niño, que es la luz. Y que tiene señales y signos prodigiosos. Los ángeles que van y se aparecen a los pastores. No teman. Les traigo una buena noticia. Que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Que es el Mesías. El Señor. Esto le servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales. Y recostado en un pesebre. Y se unió un ángel. Se unió al ángel una multitud del ejército celestial. Que alababa a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz. A los hombres de buena voluntad. Y en la tierra qué. Paz. 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 Busquemos la luz. Que da la paz. Que ahora cuando regresen a sus casas. Se ve en ese momento. Ese momento de oración. Ese momento. Para reconocerse. En esa oscuridad. Y que es. Este niño. Que viene a traernos la luz. No esperen que. Sea de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero al menos tomar conciencia de ello. Va a empezar a cambiar. Toda su vida. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos. Y vamos a decir. Señor Jesús. Señor Jesús. He caminado. He caminado. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y muchas veces. Y muchas veces. En la oscuridad. En la oscuridad. En la oscuridad. En las tinieblas. 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 De mis pecados. De mis pecados. De mis sufrimientos. De mis sufrimientos. De mis sufrimientos. De mis sufrimientos. De las injusticias. De las injusticias. De las injusticias. También he caído en la oscuridad del materialismo, de la sensualidad, de la apariencia, de lo que el mundo me ofrece, de la envidia de todos esos pecados que me han llevado a esa oscuridad. Me he dedicado a usar esa poca luz para ver los errores y las miserias de los demás. Hoy por primera vez, quiero ver en mi interior, quiero dejar de culpar al mundo, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y a todas las personas que me han hecho la vida imposible. Ya no quiero culpar a nadie, quiero ver mi responsabilidad, quiero verme a mí mismo, tal y como soy, con mis miserias, con mis aciertos, con esta luz que has venido a traer a mi vida. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, quiero liberarme de esta oscuridad, de estas sombras, a través del perdón. Yo perdono, en tu nombre Jesús, a todas las personas que me llevaron a esta oscuridad, a estas tinieblas, porque me traicionaron, porque no estuvieron conmigo, porque me dañaron. Porque sus miserias, sus pecados, me han dañado y me dejé arrastrar, me dejé envolver en todas sus actividades, justificando mi inmadurez, mi incapacidad para vivir en esta luz. Para vivir en esta luz, culpando a todos, culpando a todos, por lo que yo estoy haciendo, quiero dejar de culparme, quiero dejar de culparme, también yo, también yo, porque tú me perdonas, porque tú me perdonas. Quiero pedir perdón, quiero pedir perdón, quiero pedir perdón, a todos aquellos, a todos aquellos, a todos aquellos, que yo he arrastrado, 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 que yo he ar con todos mis pecados, pido perdón, pido perdón, y me perdono, y me perdono, y renuncio, y renuncio, a seguir viviendo, a seguir viviendo, sin esta religión, sin esta unión, sin esta unión, con el Dios hombre, con el Dios hombre, con la luz, con la luz, que nace de lo alto, que nace de lo alto, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, yo quiero unirme, yo quiero unirme, en medio de mis miserias, en medio de mis pecados, a esta luz, y a todos los deseos mundanos, para que ya no vivamos, como hasta ahora habíamos vivido, que podamos vivir, de una manera sobria, justa, y fiel a Dios, y fiel a Dios, en la espera, en la espera, gloriosa, gloriosa, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, vivo en el mundo, vivo en el mundo, bajo autoridades, bajo autoridades, familiares, familiares, civiles, religiosas, religiosas, y no siempre, y no siempre, son justas, son justas, y no siempre, y no siempre, hacen lo correcto, hacen lo correcto, y me dañan, y me dañan, me afectan, me afectan, hoy Señor, hoy Señor, quiero seguir el ejemplo, quiero seguir el ejemplo, de San José, de San José, y de la Virgen María, y de la Virgen María, cuando tengo tu luz, cuando tengo tu luz, puedo discernir, puedo discernir, y hacer de algo malo, y hacer de algo malo, que se convierta, que se convierta, en fuente de bendición, en fuente de bendición, te entrego Señor, te entrego Señor, en estos momentos, en estos momentos, estas injusticias, estos momentos de dolor, estos momentos de inseguridad, estos momentos de inseguridad, por los que estamos pasando, por los que estamos pasando, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, solo te pido, solo te pido, esta luz, esta luz, para poder ver, para poder ver, en medio de todo esto, en medio de todo esto, lo que tú quieres que yo aprenda, que yo crezca, que yo madure, y que yo te ofrezca, dame la fuerza, para vencer mis miedos, miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a la soledad, a la enfermedad, y a la misma muerte, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto, te acepto, como mi Dios, como mi Dios, y mi Salvador, y mi Salvador, como mi dueño, como mi dueño, y soberano, y soberano, de todo mi ser, de mi familia, de mi trabajo, de mis pertenencias, de todos mis proyectos, que se haga tu divina voluntad, porque tú eres mi Rey, mi Señor, el niño que ha nacido en este pesebre, lleno de podredumbre, lleno de miserias, pero aquí has querido nacer, a pesar de toda la porquería, que me ha rodeado, ven Señor Jesús, a este pesebre de mi corazón, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, glorificado seas, amén, agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón, Señor, hoy nos hemos reunido para adorarte, para descubrir el amor tan grande, porque la misa no es otra cosa más que el acto de amor más grande, que tú nos has dejado, queremos vivir este amor, queremos aprender de amar, para que esta luz, nazca verdaderamente en nuestros corazones, que seamos capaces de perdonar, aunque no nos pidan perdón, que seamos capaces de servir, aunque a veces no queramos, y de amar, aunque nos odien, que seas tú, Señor, en el corazón de estos niños, de estos jóvenes, de estos matrimonios, ancianos, enfermos, de estas personas solas, de mis hermanos a través de los medios, que se manifieste tu gloria y tu poder, y yo los bendigo, para que cada corazón sea el Belén donde tú estás naciendo, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, profesando nuestra fe, diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, nos ponemos de rodillas, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, nos ponemos de pie, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Espíritu Santo, Señor y Dios, que es un salvador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro vamos a bendecir sus manos y en él pues todas las necesidades materiales que tenemos trabajo hay que pagar impuestos hay que pagar colegiaturas para que dios bendiga abundantemente a cada uno de ustedes pongan sus manitas señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos de mis hermanos que hoy te presentan esta ofrenda también de mis hermanos a través de los medios para que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte cas vestido y sustento y a la hora de la muerte el santísimo sacramento pasamos a hacer nuestra ofrenda pueden pasar por los pasillos laterales y por el pasillo central